ok ok vídeo número 441 del curso de proyectos de software estamos creando una aplicación para gestionar un parqueadero una aplicación creada con tecnologías web del lado del servidor utilizamos python la vista se crea se crean con javascript html css utilizamos una plantilla html para agilizar el proceso aquí me falta un cómic que diga campos para guardar los datos del cálculo bueno listo la periodicidad si nos vamos hacia la base de datos busquemos la tabla periodicidad aquí está bien entonces la función quedó al final cuáles cuáles son los valores diario bueno está diario aquí no está minuto no aparece pero dejamos el minuto así hasta todo en minúscula minuto por qué no aparece hora dejémoslo así hora esto sería diario mensual mensual anual creo que está así anual sí falta incluir otros dejémoslo de esta manera por el momento listo trata 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 tan ok ok la función del cálculo de la tarifa se realiza y con los valores almacenados 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 en la tabla periodicidad 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 listo ok después de después de esta operación necesitamos ok yo creo que ya podríamos realizar una prueba aquí donde se crea el como tal el el arrendamiento entonces llamamos la función con esas pasando como argumento los valores de estas cuatro variables tarifa costo fecha fin ok y utilicemos aquí esta 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 notificación podemos podemos proceder vamos hasta la página recargamos la vista que pasó acá ya vemos los vehículos están ok ok escribamos aquí el arrendamiento 5 y anual tarifa por año efectivo listo coloquemos de aquí 20 25 las 15 y 44 podemos dejar esa hora le damos clic en guardar aparece este diálogo registro guardado por qué no apareció este será que hubo error f12 si hay error hay error emm que hacemos el error dice que lowercase no es una función emm bueno ahí no ahí no está mostrando no 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 deja ver la sección de código nos dice que la línea 1639 emm a ver a ver que podemos hacer que podemos hacer que podemos hacer voy a imprimir estos valores como tal loja listo fecha inicio fecha fin tarifa costo tan arrendamientos 6 aquí es que igual tan cualquier valor anual 22 septiembre septiembre vaya olvide refrescar la vista para que tome esos cambios en el codigo Nos metemos a vehículos, a rendamientos, creemos otro, a rendamientos 6, anual, cualquier medio de pago, aquí cambiamos al año 2025, guardar, ok, y aparece esta información. A ver, aparece por un lado la fecha de inicio, 6 de septiembre del 2024, 6 de septiembre del 2025, aparece el costo anual. Entonces dice aquí que sobre unidad, unidad cuál es este valor, se supone que es una cadena de caracteres como tal. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué está ocurriendo? Vaya. Ok. Tan, 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 limpiamos esto. Tan. Tarifa, costo, vayamos hasta la función, la función nos pide la tarifa. Ah, ok, es el orden, tarifa, costo. Luego que sigue, la unidad. Aquí dentro de la función calcular pagar, necesitamos obtener la representación. Este, básicamente, fecha inicio, fecha fin, son objetos tipo Moment, JX. Ok. Entonces hay que hacer ese ajuste. ¿Cómo podríamos lograr ese objetivo? Entonces, fecha, inicio, Moment. Así, Format. Eh, tan, tan, tan. Eh, como obtenemos. Eh, formateamos esa, o sea, nosotros podríamos pasar aquí, eh, como tal, la fecha inicio. Punto Format, creo que es así. Quitemos por ahora, la parte del tiempo, la hora. Fecha fin. Debo realizar otra tarea. Dejaré hasta este punto. Antes de la conversión de Moment JX. A Date de JavaScript. Eh, subimos esos cambios al repositorio. Adiós. Adiós.